En víspera de conmemorarse en Argentina la revuelta del 2001 y en pleno contexto de revueltas por toda Latinoamérica, es importante recordar dos cosas. Primero, que el 2001 no fue caos y desorganización. Lejos de esa historia oficial que gestaron los grupos de poder, el 2001 fue el momento en donde más organización social hubo por toda esta región. La expresión de esto serían las asambleas populares en barrios, fábricas, escuelas y en la calle misma. Fue esa brevedad de tiempo en la que el pueblo más cerca estuvo de una verdadera democracia directa, ya que el pueblo participaba activamente en distintos espacios, cosa que sin lugar a duda hizo temblar tanto a políticos como a empresarios. En segundo lugar, que los partidos políticos progresistas o de izquierda intentarán en los distintos países donde hay revueltas calmar los ánimos gradualmente y restituir la confianza en el método representativo y la democracia delegativa. Lo sabemos. Acá también pasó. Y aunque algunos de ellos llegaron a heritar en las calles que se vayan todos, hoy ocupan cargos de poder funcionales al capitalismo extractivista y el capitalismo financiero. Seguramente luego de algunas mejoras para calmar los ánimos y la efervescencia social, el Estado fortalecerá aún más, en complicidad con organismos burgueses internacionales, los métodos de control y vigilancia. Y aceitarán, como sucedió acá, cómo intervenir y neutralizar los movimientos sociales de base con una precisión quirúrgica. En los planes del Estado y el capitalismo no está a ir en contra de sus propios intereses, porque nunca ninguna clase social ha construido nada que ponga en riesgo su propia existencia. Por lo pronto, alentamos a que continúe la lucha en todos aquellos lugares donde las mentes conscientes y luchadoras han emprendido la titánica tarea de oponerse a la burguesía estatal y capitalista. Y les pedimos, desde el humilde lugar que nos toca ver sus luchas, que estén atentos a esos farsantes que intentarán meterse en medio de asambleas populares o incluso espacios anarquistas, solo para restituir la confianza en una democracia siempre amiga del capital. Les dirán que están desorganizados, que esto es pasajero. Pero nosotros, como internacionalistas y anarquistas, tenemos plena confianza y reivindicamos hasta explosiones de rabia del pueblo proletario, como el comienzo de una verdadera organización. La del pueblo, sin partidos políticos, ni empresarios, ni referentes religiosos. Continuaremos colaborando desde este pequeño espacio en darle difusión a lo que dicen y hacen. Salud y anarquía.